Guía de DayZ en un minuto. Necesitaremos caliza para jardines, palas, semillas y agua. Cavamos una parcela para nuestro jardín. Añadimos caliza a nuestro huerto para fertilizarlo. Plantamos nuestras semillas. Podemos plantar distintos tipos de semillas en el mismo huerto. Con una botella de agua nos disponemos a regar las semillas. Sobre dos botellas de agua regarías una parcela. Constaría de cuatro etapas. La primera, germinación. Segunda etapa, crecimiento. Tercera etapa, floración. Etapa cuatro, recolección. Si usas tu cuchillo en un tomate, puedes sacar semillas. En la próxima guía de un minuto, será construyendo una puerta y mejorando la metal. Si te ha servido de ayuda el vídeo, dale like o sígueme. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!